En el tutorial de hoy vamos a hablar sobre la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Es la unidad de aprendizaje número 8 correspondiente a tercer año de educación media. Debido al gran número de compuestos distintos que se conocen, es necesario someterse a unas normas para nombrar y escribir los mismos. En otras palabras, es necesario establecer un lenguaje químico suficientemente sistematizado para evitar que el mismo compuesto sea nombrado de distintas formas. Existe un organismo encargado de nombrar los compuestos químicos, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC. La nomenclatura forma parte de la expresión de la química y de las ciencias que la utilizan para realizar trabajo de investigación y las aplicaciones tecnológicas de sus descubrimientos. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales de la química es enseñar la escritura de sus fórmulas y nomenclaturas. Actualmente, para nombrar los compuestos se conocen tres tipos de nomenclatura, la tradicional, stop en honor al químico alemán, alber, stop y la nomenclatura sistemática. La nomenclatura tradicional usa los prefijos hipo y per, así como los sufijos oso e ico, en combinación con el metal o no metal para dar a conocer la valencia con la que se está combinando, precedido del nombre genérico que corresponde al tipo de compuesto que se está formando, óxido, hidróxido, ácido. Podemos observar el esquema que rija todas las funciones. Esto depende del número de valencias que tenga el elemento. Es importante recordar que al utilizar la nomenclatura tradicional, algunos elementos cambian su nombre por la raíz griega o latina correspondiente. Por ejemplo, cobre cuprum, oro aurum, hierro ferrum, plomo plumbum, azufre, sulfurum. En la nomenclatura stop se indica la valencia del elemento metal o no metal con números romanos entre paréntesis al final del nombre, en caso de que tenga más de una valencia. Si la valencia es única, no es necesario indicarla. La nomenclatura estequiométrica o sistemática emplea la palabra genérica que corresponde al tipo de compuesto que se está formando, óxido, hidróxido, ácido, precedido del prefijo griego que indica el número de átomos presentes, seguido del nombre del segundo elemento con su respectivo prefijo griego según el número de átomos. Para el segundo elemento es común omitir el prefijo mono cuando se trata de un átomo. Podemos observar los prefijos griegos que se utilizan, mono, di, tri, tetra, penta. La IUPAP recomienda el uso de los sistemas stop y estequiométricos. Sin embargo, se trabajará de igual manera con el tradicional ya que aún es utilizado. Los compuestos inorgánicos más comunes son los óxidos, ácidos e hidróxidos. Los óxidos son compuestos binarios que resultan de la combinación de un metal o no metal con el oxígeno. Se clasifica en óxidos básicos y óxidos ácidos o anídridos. Los óxidos básicos resultan de la unión de un metal con el oxígeno. Se escriben los elementos en orden. Primero el cation, carga positiva, y luego el anión, carga negativa, con sus respectivas valencias. Se intercambian las cargas donde el cation pasa a ser el subíndice del anión y viceversa. En el caso de los subíndices sean números pares, se deben simplificar. Según la nomenclatura tradicional, los óxidos básicos se nombran utilizando los prefijos y sufijos correspondientes según el número de valencias que posee el elemento. Se inicia con la palabra óxido seguido de la raíz del metal y los sufijos. En el caso de que el elemento tenga una sola valencia se asigna el nombre genérico óxido seguido del nombre del metal. Observamos en el ejemplo óxido ferroso para la menor valencia y óxido férrico para la mayor valencia. En la nomenclatura stop se coloca primero la palabra óxido seguida de la preposición de el nombre del metal y la valencia entre paréntesis en números romanos. Por ejemplo, óxido de hierro 2, óxido de hierro 3. En el caso de que el elemento posea una sola valencia no se utilizan los paréntesis. La nomenclatura estequiométrica utiliza los prefijos griegos que denota el número de átomos. Se coloca la palabra óxido precedida del prefijo, la preposición de y el nombre del metal con el prefijo correspondiente. En estos casos se omite el prefijo mono. Observamos en el ejemplo monóxido de hierro, trióxido de di hierro. Los óxidos ácidos o anídridos resultan de la combinación de un no metal con el oxígeno. Al igual que en los óxidos básicos se escribe a la derecha el oxígeno y a la izquierda el no metal. Una vez formulado se intercambian las valencias. En la nomenclatura tradicional se nombran igual a los óxidos básicos. Solo se cambia la palabra óxido por anídrido. Ejemplo, anídrido hiposulfuroso para la menor valencia, anídrido sulfuroso para la valencia intermedia y anídrido sulfúrico para la mayor valencia. La nomenclatura stop, al igual que en los óxidos básicos, se inicia con la palabra óxido, seguida de la preposición de, el nombre del no metal y la valencia entre paréntesis en números romanos. Por ejemplo, óxido de azufre 2, óxido de azufre 4, óxido de azufre 6. En la nomenclatura estequiométrica se nombra utilizando la palabra óxido, seguida del nombre del no metal, empleando los sufijos griegos que indican el número de átomos de cada elemento que existe en el compuesto. Por ejemplo, monóxido de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre. Los invito a realizar los ejercicios planteados en la guía de estudios asignado para esta semana. Cualquier duda se pueden comunicar por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias.